El manejo holístico es una metodología de tomas de decisiones que nos permite considerar las necesidades de los suelos, las plantas, los animales y las personas. Fue desarrollado por el ecólogo y cofundador del Instituto Sabori, Alan Sabori, quien descubrió que el ganado puede, utilizado de la forma correcta, a través del pastoreo planificado, puede promover la regeneración natural de los pastizales del mundo. Él descubrió cuatro leyes importantes que son las bases del manejo holístico. Una de ellas es la distribución de la humedad. En este sentido, existen en el mundo dos tipos de ambientes. Ambientes con distribución errática de la humedad y ambientes con distribución constante de la humedad. La desertificación está ocurriendo en ambientes con distribución errática de la humedad. En el caso de nosotros, que nos encontramos en la región Caribe de Colombia, aquí tenemos una época de lluvias, comprendida más o menos entre los meses de abril a noviembre. Una época seca, donde la lluvia es nula, que va más o menos desde diciembre y se extiende un poco hasta marzo, abril y mayo. Y un periodo de transición con lluvias esporádicas, que va desde abril hacia mediados de junio. Este tipo de ambientes son ideales para la aplicación del manejo holístico. Alan Sabory descubrió que el ganado es capaz de regenerar en forma natural las praderas. Y lo descubrió analizando manadas silvestres. Él encontró que en ese estado silvestre, el ganado o las manadas se mueven a través de extensas áreas de pastoreo por la presencia de depredadores. Nosotros con el manejo holístico y como operarios simulamos o recreamos ese escenario a través del arreo. Por eso es necesario concentrar un número importante de animales en pequeñas áreas y moverlas constantemente. Gracias. Gracias.